Estamos en el museo de Tate Modern y estamos aquí con un grupo que se llama Liberate Tate porque para los últimos seis años hemos luchado contra la relación entre PP, la empresa de petróleo y Tate porque esta empresa de petróleo ha dado dinero para 26 años a Tate. Bueno, BP or not BP es un grupo que empezó en realidad haciendo protestas alrededor de la Royal Shakespeare Company, que es una compañía que monta ahora Shakespeare y que estaba oficiada por BP. Ahora como ese contrato, ese convenio de sponsorio terminó, BP or not BP se concentra en el British Museum, que es otra de las grandes instituciones culturales de Inglaterra y que está oficiada por BP. Entonces lo que hacemos son intervenciones teatricas en el museo en general sin que el museo sepa y comentamos a la audiencia y a los empleados del museo cuáles son los conflictos con tener un sponsor como BP en una institución cultural. De nuestra perspectiva, la empresa de petróleo está intentando obtener una cara más buena porque si somos una empresa de petróleo pero no somos tan mal porque estamos dando dinero a museos como Tate. Y eso es una parte de nuestra lucha contra estas empresas de petróleo. Bueno, BP es una compañía petrolera inglesa que opera en varias partes del mundo y fueron responsables del derrame de petróleo en 2010 en el Golfo de México y también de otros efectos ambientales y violaciones de derechos humanos, por ejemplo en Colombia, donde fueron cómplices del secuestro de un activista llamado Gilberto Torres. Y Gilberto en este momento está demandando BP porque dice que BP estuvo incluido en su secuestro, como también el Estado colombiano y los paramilitares. hace una semana, después de seis años de obras militantes que hemos hecho en estos espacios, han anunciado que ya está la relación entre Tate y BP. BP no va a dar más dinero a Tate y eso es una cosa para nosotros a celebrar. ¡Gracias por la victoria!